Música Estamos aquí en Salto, luego de haber conocido esta ciudad hermosa, de haber estado trabajando con algunas iglesias en este lugar y durante tres años hemos decidido abrir este lugar para trabajar en los barrios del Triángulo, el Baraco y este lugar, Alfonso, para poder iniciar obra social también, colaborar. Nuestra idea es principalmente la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y también ver las necesidades sociales. Estamos viendo que tal vez a veces al municipio con todo lo que está haciendo a veces no puede todo, entonces para eso estamos nosotros la iglesia, para poder ayudarlos, para poder estar al servicio y al servicio de toda la comunidad en lo que necesiten. Aquí vamos a estar para poder llevar adelante una obra en común y damos gracias por el apoyo que la municipalidad nos está dando hasta el día de hoy, que nos va a seguir dando, queremos trabajar en conjunto. Ya tenemos algunos planes que quedaron ahí por charlar, que es empezar con la capacitación, con la escuela de oficio y con el que acá Camilo nos ofreció hacer los contactos con la gente para ser tipo afines, para que la gente pueda terminar sus estudios también. Para eso está la iglesia, mucha gente se cree que la iglesia únicamente es venir, cantar, pero la iglesia también está para dar una mano en lo social y eso es lo que queremos con Tiempo de Gracia. Tiempo, como dice la palabra, el nombre del ministerio, un tiempo nuevo, un tiempo de regalo de Dios para la ciudad de Salto como lo estamos haciendo en otras ciudades. Perfecto. ¿Quién te acompaña hoy? Bueno, el pastor Jorge Acevedo, que es el pastor que va a estar aquí al frente acompañándome, el pastor Hilario Ibarra, que es el presidente de nuestra institución y bueno, todos los conocen, a Camilo. Yo soy el pastor Claudio Gibelli, oriundo de aquí de Salto, nacido, muchos sabrán de que soy de aquí, así que estamos muy contentos de estar nuevamente en nuestra ciudad. Bueno, Jorge, también bienvenido aquí a Salto. Bueno, muchas gracias, contento de poder estar con ustedes y acompañando, bueno, el deseo, la visión que tiene el pastor Claudio. Bueno, Hilario, también a vos. Yo como presidente de la institución, estoy muy contento de acá estar en Salto de abril, pero también queremos invitar a todos los vecinos, a todos los amigos, a todos los que ven por Canal 6, el programa, el noticiero, invitarlos a las reuniones, que venga, que escuche una palabra, porque Dios tiene un propósito con cada uno. A veces se encuentran tristes, angustiados, necesitan una palabra de parte de Dios y queremos invitarlos los días miércoles, los días sábados, los días domingos, tenemos reuniones, que se acerquen a escuchar la palabra de Dios. Lo necesita porque necesitamos ese cambio, necesitamos que la gente cambie, que sean transformados. Le mando un saludo muy grande a todos, Salto, que Dios les bendiga mucho y lo esperamos. Perfecto. Y Camilo Alessandro, secretario privado y intendente, en nombre del municipio, estando presente en todos los sectores de la ciudad, y este es uno más que por lo dicho y por lo que veo, van a estar sumando en conjunto para el bienestar de todos. Nuestro trabajo con las iglesias evangélicas y con todos los credos ya es conocido. Desde la hora cero empezamos a trabajar con las iglesias evangélicas y con todas las iglesias en Salto. Entendemos perfectamente que donde no llega el municipio, con el cura siempre decimos que donde no llega el municipio, siempre hay una iglesia evangélica y lo comprobamos un día que entramos a una casa del barrio El Triángulo, un domingo, tres de la tarde, con mucho frío, y había una señora amasando y leyendo el evangelio. Y para nosotros fue algo importante. Y hoy a la mañana estuvimos en el campamento de iglesia de la juventud evangélica de Miguelito Pira que nos invitó. Y nada, ahí es acompañar y sumar al granito de arena del municipio al gran trabajo que hacen ellos permanentemente y ponerle el municipio a disposición porque además de la tarea espiritual que hacen, ponernos en concordancia con la trabajo social que podemos hacer juntos.